Música Cada vez es más complicado el hecho de que seguimos creciendo en gente y la agricultura la tenemos que hacer un poco más eficiente. Y por otro lado también el usuario, el cliente es más exigente en temas de inocuidad, de dónde vienen sus alimentos, etc. Blockchain ayuda a tener más confianza en toda la cadena logística. Al blockchain dar la posibilidad de tener información que no puede modificarse ayuda a que todos los participantes registren su información y de alguna manera si un producto se ha producido el día uno no hay forma de que alguien diga que lo produjeron otro día. Ciencia Pura es una empresa dedicada a la investigación aplicada para el agro. Hoy día estamos en la Feria ICA 2019 presentando el sistema Paraled que es un sistema de iluminación inteligente y con internet de las cosas para que las plantas crezcan mejor tanto en laboratorio de reproducción in vitro como en viveros. Luego de ganar el concurso Actec Latam 2018 tuvimos más visualización en la revista Red Agrícola y estamos en una etapa de expansión. Estamos buscando mercados en Perú, abriendo oficinas en Perú, en México y en Australia. En Perú ya tenemos cuatro pilotos que comenzaron el año pasado. Estamos en esta feria presentando todo nuestro sistema de telemetría y control, drop control que permite a los clientes a través de una aplicación móvil y una página web tener una completa noción de lo que está pasando en los campos. La agricultura peruana en general es una agricultura que nos aporta y nos importa bastante como compañía y sobre todo la Iqueña, donde está la mayor producción de uva de mesa y la más antigua y que en el fondo al ser tan antigua requiere de mucha actualización de tecnologías para poder hacer una mejor gestión en términos de riego y de fertirriego. Drop control aporta en esa línea en el fondo. Durante los últimos cinco años hemos estado presentes poniendo sensores de humedad de suelo y estaciones meteorológicas con nuestros distribuidores. ¡Suscríbete al canal!